Hola, mi nombre es Jesús Matos y soy de la Asociación de Profesores Eureka. Organizamos el Encuentro de Alumnado Investigador y quiero deciros que, como siempre, iré a la Feria de la Ciencia en la calle de Jerez. Nos vemos en mayo en la hashtag 9 Feria Ciencia Jerez. Un saludo. Un saludo.